¡Vamos, Doc! ¡Déjame cortar tu barba! ¡Déjame empasar! ¡Es que me compleje! A veces tus cejas parecen orugas peludas y te digo algo, ¡no! Diez cámelas recorta y yo a él siempre. Será mejor que no piense en eso por ahora. ¿Buena señal o mala señal? Ponte en guardia, Doc. ¿Y quién es él? El presidente del apocalipsis.